Preparado a continuación es un perfil muy interesante sobre el premier, el polémico y lenguaraz Aníbal Torres. El señor Aníbal Torres ingresó, formó parte del gobierno como una suerte de ministro, más bien moderado, en medio de lo que suponía la llegada de un candidato del partido de Vladimir Serrón. Sin embargo, al cabo del tiempo se ha convertido en un escudero del presidente. Ha puesto el pecho en muchas oportunidades y lo sigue poniendo. Hemos querido preparar un perfil del hombre que tendrá que encarar y presentarse ante el parlamento para recibir la confianza del poder legislativo el próximo martes. Errores se han cometido. ¿Quién no comete errores? Como hemos dicho, una verdad universal. Solamente Dios y los imbéciles no cometen errores. Así es Aníbal Torres Vázquez, el apodado caníbal, en los pasillos de San Marcos, por no temblarle la mano al calificar según corresponda a sus alumnos. ¿Dónde están los demócratas? ¿Qué te pasa Mario Vargas Llosa? ¿A quién respaldas? ¿Te das cuenta? ¿Eres o no eres demócrata? ¿Has abandonado todos tus valores para ponerte del lado de la corrupción? No, al Perú hay que defenderlo de la corrupción. Con 79 años de edad, sin pelos en la lengua, Torres Vázquez hizo sus primeras apariciones como consejero legal del entonces candidato a la presidencia Pedro Castillo Terrones. Desde entonces respondía así a las preguntas relacionadas al presunto financiamiento con los dinámicos del centro a la campaña de Perú Libre. Probablemente habrá financiado a Perú Libre, pero ¿ha financiado o no a Pedro Castillo? ¿Lo ha financiado? Presente, presente. Miren, usted es gravísimo o no allí porque hay esos aportes que se han hecho para que paguen la reparación, como les digo, de 10, de 20 soles. No, hay que ser personas honestas. Poco a poco la imagen del hombre de leyes que se mantenía fiel a sus palabras hasta el final se fue disolviendo, juramentando como ministro de justicia al día siguiente de haber negado que ocuparía algún cargo. ¿A usted en algún momento le han ofrecido? No, no, no. ¿Algún cargo, algún ministerio? No, no, ninguno, ninguno. A mí no, no. ¿Y por qué se retira usted si todavía continúa la ceremonia? Porque ya se arregló todo para la ceremonia y están ahora allí, más bien ustedes vayan allí. Ya en el cargo, Torres Vázquez dejó de lado su ímpetu y se convirtió en un ministro muy poco tolerante a las preguntas de los periodistas. Usted dijo, si están intentando un golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán. Eso es lo que he dicho. Y eso no ha dicho tu amigo Montoya. Y eso no ha dicho tu candidata. A ver, a ver, a ver, le voy a decir una cosa. Sí, doctor, doctor, doctor Torres. No lo van a escuchar, porque seguramente tú estás acostumbrado a atarantar a la gente. Conmigo no, conmigo no. Yo he dicho eso porque si están llevando ese proceso que va a conducir a un golpe de Estado, lo están conduciendo a la sociedad a una guerra civil. ¿Y qué crees que es la guerra civil? ¿En la guerra civil qué corre? Sí, pero doctor Torres, doctor Torres, escúcheme, aquí nadie está hablando de golpe. No, a mí no me vas a atarantar. No, doctor, escúcheme, doctor Torres. Aquí estás hablando con gente. Doctor Torres, usted también está hablando con gente. No es que tú vas a hablar allí barbaridad y media porque tienes el medio engañando a la gente y yo te voy a escuchar. Ya. No, a ver. No, muchachito, no, muchachito tonto. Habla con la verdad. La ironía ha formado parte de cada una de sus respuestas. La utilizó para justificar la falta de registros de visitas a la casa de Zarratea del presidente y también al hablar de la presunta liberación de Antauro Humala como un favor por cobrar del etnocacerismo. Si el presidente se va a la playa, tiene que irse cargado su libro para ver allí que alguien se acerca a felicitarlo, a darle un abrazo. No, 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 pero a ver. Que firme previamente. No es una visita a la playa. No. No se puede por ley. Voy a hacer que salte una pared. En ese momento voy a hacer que toda la policía se va a almorzar. Lo voy a poner un auto que tenga una velocidad de unos 300 kilómetros por hora para que se vaya. Como nunca informan la verdad, ya lo sé. El actual premier ha demostrado con total franqueza que no es un hombre al que le simpatiza la prensa y que lejos de esperar preguntas incómodas y responderlas de manera alturada, siempre lo ha hecho dejándose llevar por sus impulsos, olvidando que no está en las aulas, sino en el gobierno y que debería responder a cada uno de los cuestionamientos en aras de la transparencia. Gracias. 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 Gracias.